¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué asco de bichos, tío! Voy a conseguir alguna bomba algún día. Voy a perder el corazón de hueso, ¿eh? Lo voy a perder. Si no, me sueltan un corazoncito. ¿Corazoncito? No. ¡Bla, en favor! ¡Qué guapo! Lo que no llego a ellos. Tengo que cargar... ¡Pumba! ¡Vale, coño! ¡Una bomba! ¡Hostia, parecía que no existieran! Parecía que no existían las bombas. Quiero ver sinergias, ¿eh? Si consigo polifemus, por ejemplo... ¿Qué tamaño tendrá la guadaña? Mola mucho el diseño, ¿eh? Me gusta mucho el diseño del personaje. Me gusta bastante. Ah, que no puedo hacer nada. Un poco pocha la invisibilidad esa, ¿eh? A menos que tengas algo que aproveche la invisibilidad. Un orbital, por ejemplo. Si no tienes orbitales, el pie de... El pie de unicornio este no vale para nada. Pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim. O un cuchillo de mamá. O la daga del sacrificio, ¿sabes? Está muy chulo, ¿eh? Está bastante chulo el modo berserker ese. Me gusta. ¡Ah! Bueno, estaba claro... Estaba claro que iba a perder... El corazoncito de piedra, ¿no? ¡Uh! Más probabilidad de encontrar corazones de alma. Me gusta, gracias. ¡Sasario! Ah, vale, desaparece cuando se te acaba la barra. No va por tiempo, sino que, bueno... Por tiempo también, un poco. Pero sobre todo es cuando se te acota la barra, ¿no? Aquí vamos a poner una bombita. ¿Mayimusun? Mmm... Loquete. Uf, lo que pasa es que estos tíos... Uf... Qué mal lo estoy pasando, ¿eh? ¡Ah! El creep. Quita un montón porque pega... Pega bastantes veces. ¿Sabes? No es que pegue una vez. Sino que pega varias veces en cada... En cada pasada de ataque. Pega bastantes veces. ¡Wow! Es muy bestia, ¿eh? Duality es muy bueno. Y sucubo también. Duality es genial porque siempre te abren las dos habitaciones. Pero sucubo es sucubo, ¿sabes? Y duality con la... Con la cabeza esta. Bueno. No era mala opción llevarnos duality también. Pero prefiero llevarme el sucubo. Me gusta mucho más. Soy un demonio. Yo no puedo hacer pacto con los ángeles. Son mis enemigos. ¿Cómo funciona la brim esto? Buah, cómo mola, tío. Eh... Pam, 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 pam. Ah, mira. Roca marcada. Gracias. ¿Cómo funciona este tío? Ah, dispara simplemente, ¿no? Vale. A los personajes modificados... Como este... No les afecta este objeto. ¿Sabes? La cabeza está que supuestamente te copia. Y Incubus tampoco. Lo vimos ayer con Mei. No funciona tampoco Incubus. No copia la guadaña ni nada de eso, ¿sabes? Hostias. Me arrepiento un poco de no haberme llevado duality. Realmente, más que sucubo, ¿eh? Porque con duality habríamos tenido pacto con los ángeles siempre. Me arrepiento un poquito. Bueno, y qué pechugar. Con las decisiones que tomamos en la vida, ¿no? Eh, podemos ir a la tienda. Vamos a ir a la tienda, a ver qué encuentro. Uh, bebé. Me gusta. ¿Dinero? Vámonos. Se sane yo, se sane yo. Oye, podía haber buscado dinero, coger un corazón de alma, llevarme duality... Bueno, da igual. Esto es Parabasis. Emotemesis. ¿Esto qué ha sido? Luck. Bien, no está mal tampoco. Dios. Me ha dado el campeón y me ha quitado un montón a co de vida, ¿eh? Bueno, pues se arregla así. Corazones negros. Grande, gracias. De furo está bien. ¡Joder! Estos bichos siempre me la acaban liando. No sé cómo, pero me la lian un montón siempre, tío. Hasta luego. Lo bueno que puedo darles así en diagonal. Eh... Un poquito. Se carga muy rápido, ¿no? El poder. Ay, y puedo pisar suelo también con pincho. O sea, soy invulnerable totalmente. I like it, baby. Vale, me va a llevar esto. Me voy a llevar la vela negra, ¿eh? Me he quitado todas las maldiciones, me he dado un corazón negro, pero... Creo que Momsky es mucho más eficiente. Mola bastante, ¿eh? Clang, clang, clang. Joder, macho, que difícil es que las calaveras te dejen corazones negros. Es súper complicado, macho. No dejan nada, ¿eh? Estaría bien que volaras también con el poder ese. O que pudieras romper rocas. Molaría mucho. Me falta daño, me falta daño. ¿Puedo activarlo y salir? Vale. Mola, tío, mola. Lo activas y sales. Vale. Ah, pero se carga un poquito con cada habitación que entras también. Uh. Eso me gusta. O sea, yo lo activo aquí. Y con cada una habitación se carga un poquito. Vale, chemical pill. Con cada habitación enemiga, ¿verdad? Sí. Ah, no, que se va cargando solo. Ah, no, no, no. Es Sucubo que lo va cargando. Mierda. Es Sucubo el que lo está cargando. No yo. Es el daño de Sucubo. Ah, me gusta. Voy a morir, ¿eh? Uf, pentagrama, daño. Bueno, está bien. Rocas marcadas no hay. Me muero. Lo he cogido sin querer, ¿eh? Os lo juro que lo he cogido sin querer. No era mi intención. No era mi intención cogerlo. El parásito. ¿Cómo funciona el parásito? Hmm, igual... ¿El golpe suelta un splash? Sí, el golpe suelta un splash de parásito. Curioso. Bueno, tened en cuenta, ¿vale? O recordad que el objetivo de estos vídeos no es ganar la run, ¿vale? No me interesa morir. O sea, no me importa morirme. Me interesa ver las sinergias de los personajes. Porque quizá más adelante algunos de estos personajes inspiren nuevos de forma oficial, ¿sabes? Este personaje me recuerda mucho a Forgotten. Quizá se haya inspirado en él. No lo sé. Qué guapo, ¿eh? Qué guapo split. Qué guapo como funciona el split del parásito con la guadaña. Lo único que me falta es más rango con la guadaña, ¿eh? Me falta rango. Y un poquito más de daño. Si conseguimos eso... Uh, roquita marcada. Una bombita, por favor. Tú deberías soltarme bomba, sí o sí. Vale. Gracias. Uh. La Small Rock. Hacía tiempo que no me salía la puta Small Rock, ¿eh? Ojito. Coño, casi me salgo. Joder. No puedo llevarme nada. Si me llevo algo me muero, creo, ¿eh? Range. Me gustaría llevarme esto. Pero no puedo. No puedo llevarme nada. ¿He matado al boss? Sí, era Loki. Vámonos. La Small Rock me acaba de salvar un poco, ¿eh? Es más grande la guadaña, ¿verdad? No me lo estoy inventando. Ha crecido un poquito el tamaño. Joder. Jerier. ¿Os dais cuenta cómo pega varias veces cuando pasas el swing de la guadaña? Pega varias veces. El swing. Me quería llevar solo el penny. Hay que volver ahí. Para coger eso, ¿eh? ¿What? ¿No murió? Me he confiado. Me he confiado mucho. Ponlo aquí. Bueno. Joder, cuántas arañas. Por Dios. Lo menos que puedo pegar a través de la pared. ¿Lo veis? A través de obstáculos. Eso está genial, tío. Uh, Brittle Bones. Vale. Dámelo. Brutal este ítem, ¿eh? Mira, me da seis contenedores de huesos. Dios. Me parece una pasada. Seis contenedores de huesos. Recordad que cada contenedor lleno... ¡Oy, tía! Son tres hits. O sea, me parece increíble, la verdad. Vámonos, papi. Vámonos, papito. Ahora tengo que... Ahora intentaré coger eso, ¿eh? ¡Pam, pam! ¡Pam! ¡Pam, pam! Vale, a ver. Hay que abrir cositas. Esto. Esto. Pero, por favor. Ay, ¿cómo es posible que aguanten un hit entero las arañitas pequeñicas? ¿Por qué salen tantas arañas en lugar de monedas? Hay que limpiar todo, ¿eh? ¿Por qué salen tantas arañas en lugar de monedas, tío? Me estoy enfadando, ¿eh? Quiero el descuento de Steam. Nos puede servir para romper la rune. ¡Hala! Tengo que llenar esos corazones que me quedan. De alguna forma, no hay ni un corazón. Y no puedo llevarme el descuento de Steam. Me falta una moneda, tío. A ver, puedo dejarme pegar, pero es que no quiero perder otro corazón de hueso. ¡Qué mierda! ¡Belly Batam! ¡Dame una moneda, por favor! No te creo, tío. Me ha dado el fuego de la mierda esa. A ver, sombra de Judas y tal. No lo quiero para nada. He perdido la mitad de los corazones que he ganado con los huesos rotos. Soy malísimo, coño. Pero esto es worth it. Eso es muy worth it. De hecho, me podría haber gastado todo el dinero en corazones. En lugar del descuento de Steam. Pero es que no sé. El descuento de Steam me parece tan worth. Vale, vamos a dar esa batería ahí por si nos hace falta, ¿eh? ¡El lápiz! ¿Cómo funciona? ¿Se ha hecho más grande la guadaña? Bueno, no sé, tío. A ver. No dispara, ¿eh? No dispara nada. Ah, el lápiz no funciona. ¿En serio? Me extraña, ¿eh? Joder, de verdad, tío. Me lo tiras a la cara. Me voy a llevar esto, evidentemente. Y me gustaría llevarme esto. Me gustaría mucho llevarme el smelter y comerme los dos trinques que llevo, ¿eh? Para conseguir más, más adelante. Pente. Pentagrama. No puedo. Me encantaría, ¿eh? Pero no puedo. Si lo cojo, creo que muero. Bueno, no. Igual no muero porque tengo corazones de huesos. Nah, pero paso. Abramos la posibilidad a un pacto con el ángel bien fresco, ¿eh? ¿Aquí puede estar esto? No, no. Vale, me gusta. Gracias. Joder, cuántas arañas me salen de las cosas, ¿eh? De las estatuas y demás. Qué barbaridad. Me gusta este personaje, ¿eh? Me está gustando bastante. Quiero romper esto. El zap. Retrovisión. Vale, pues nada. Estupendo, tío. La exploración es tan importante. O sea, explorar el piso entero. Sí, joder, si tienes tiempo. Si no vas con prisas. Mira, es que es increíble, ¿ves? Chicos, exploración. Exploración. ¿Es tan fucking important? Ya con 10 de daño creo que está hecho esto, ¿no? O sea, me refiero. ¡Ay! Con 10 de daño creo que ya está hecho. Como mola el personaje, de verdad. Y encima tenemos una... Somos tan chiquititos con una hitbox tan grande y la guadaña es tan grande. Abarcamos tanto espacio que a los enemigos les va a costar bastante acercarse. Además tenemos knockback. Me gusta. Está mucho mejor hecho que Forgotten, déjame decirte. Es mucho más satisfactorio de jugar que Forgotten. Mil veces más. Yo lo siento por los que seáis fans de Forgotten. Pero este personaje me parece 10 veces mejor. ¡Ojo! Tears down. Da igual, tengo 5 ya. ¿Por qué tengo 5? ¿Por qué tengo 5 de Tears Up? Si solo he cogido de Tears Up, solo he cogido el Small Rock. ¿El personaje ya viene con 5 de Tears Up? No me di cuenta, eh. Si es así. Ah, pues no me di cuenta si el personaje viene con 5 de Tears Up. No debería, ¿no? O sea, me refiero. El swing de la guadaña debería aumentar con tu Tears Up. Y poder hacer... Sería lo más conveniente, vamos. ¿Sabes qué vendría bien a la guadaña? Los contact, tío. El poder romper proyectiles con tus lágrimas. Eso vendría increíble. Con la guadaña. Porque imagínate que te disparan y lo rompes todo con la guadaña. ¿Sabes? Que tiene este ataque tan amplio. Si era la leche. Nope. Te voy a poner una bomba. ¿Qué me das? Nope. 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 Que porquería todo. La leche de Cupido con otro personaje me la llevaría. Piercing Arrows es increíble. Pero bueno, con la guadaña. Lo único que quizá... Algunos bosses van a resultar tremendamente complicados con él. Por ejemplo, Hash yo creo que va a ser complicado. Delirium también. Creo que son bosses que con él... Que con Samael pueden resultar muy difíciles, eh. Por la naturaleza melee del personaje. Pero habrá que probarla, ¿verdad? El rango aumentará la distancia de la guadaña. Son cosas que no han comprobado, eh. Eh, el lápiz... Ah, el... Las lágrimas salen cuando impactan. Las del lápiz. Venga, genial. Buenas. Ah, bueno. Una ventaja de Forgotten sobre... Sobre Samael. Aparte de las evidentes que tienes a The Soul y tal. Es que... Con Forgotten puedes coger objetos con el martillo. Bueno, el martillo. Con el mazo. Buenas, Herior. Puedes coger objetos con el mazo, eh. Haces así y coges cosas que estén al alcance de... Del golpe. Eso está bastante bien, ¿eh? Por ejemplo, si fuese Forgotten, eso lo podría coger. Bueno, también con The Soul. Sales con The Soul y coges lo que está... Lejos de tu alcance. Vale, PHD. Es una muy buena compra. Esto también. Y esto también. Vamos a chiquitín. Suelta hacia arriba. Rompemos esto. Y por supuesto, full arañas. Ah, quería el smelter del piso anterior. De igual. Uh-huh. Cuarto de ángeles con un 36% de probabilidad de pacto. Vámonos. Eh, quiero esto. Eh, sí. Eh, a ver... Eh, sí. Y te vamos a reventar a ti. ¡Qué paliza, hermano! Me gusta, me gusta, me gusta. Soy el puto ángel de la muerte. Literal, ¿eh? Mírame. Con las alitas. Y la mega guadaña. Ahí va. Qué mala suerte, ¿no? Dios, que os me gusta volar en este juego. Es tan OP. Vamos a pelear. Pheromones. Pheromones. Y el... Y el bote de píldoras. Con vaso. O sea, con vaso. Ni lo dudéis. Con vaso. Aunque pierdas las cartas. Es con vaso, tío. Porque todas las píldoras que te saldrán son todas buenas. Todas. Algunas inútiles, como pheromones, que tampoco es gran cosa. Pero píldoras de vida, de deershap, etcétera, etcétera, balls of steel. O sea, ni lo dudéis, la verdad. Buenas, Heria. Buenas, Heria. Voy un poquito a lo YOLO, ¿eh? No sé si estáis dando cuenta. Uh, I can see forever. Me gusta. Forever. A ver si aquí... No, aquí no. Espérate. Voy a tirar los cloré. Ok. Tarra, 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 tarra. Dios. Qué pasada el poder, ¿eh? Es que barres ahí como una loca. Pa, 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 pa. Vámonos. Fheromones, es que te lo juro, ¿eh? Me parece tan useless. Las putas feromonas. ¿Cómo coger ahora? ¿Por qué es tan grande este piso? ¿No es súper grande el piso, chicos? O sea... Un corazón negro, qué raro. ¿He encontrado la tienda? Sí, ¿verdad? Ah, mira. Ya te lo digo. Bueno, yo creo que ya nos pasamos la run, ¿eh? Con toda la vida que tenemos, el daño, volando... Esto no debe ser muy complicado, ¿eh? Eh... Fíjate que no voy ni a molestarme. Hasta luego. No voy ni a molestarme, a sacar nada de ahí. Y estamos en Necrópolis 1 todavía. Wow. Pensé que estaba en Necrópolis 2 ya. Qué locura. Qué roto está. Está. Está muy roto, ¿no? Está bastante bro que en el puto Samael. Qué guay el ojo de Caín revelándolo todo. Creo que tienes un 50% de probabilidades, ¿no? De revelar cosas cuando entras en un nuevo subterráneo. En un nuevo sótano. Mira, el T-Salt no vale para nada. Y bolsas de Steel, pues... De puta madre. Sí, creo que estoy ya demasiado overpower, ¿eh? Aunque voy un poco a lo loco. ¿Esto qué es? Te lo pides. Ahora voy contigo, bebé. Qué basurilla, ¿no? Rango. ¡Eh! Se ha hecho más grande la guadaña. Se ha hecho más grande. El rango aumenta el tamaño de la guadaña, chaval. Me mola. Me mola, me mola, me mola. Fabiola, loco. ¿En serio? Qué porquería. Bueno, voy a ver la... La he estado por si acaso. ¡Dios! ¡Mira todo lo que alcanza! ¿Esto qué es? Era wok. Está guay era wok. Realmente. Esto me gusta. Estos objetos siempre me gustan, la linterna, tío. No sé qué tiene, pero me encanta. Yes, mother. Balls of Steel. Balls of Steel. ¡Dios! ¿Cuántas Balls of Steel, no? Mira, más chiquito. Tres Balls of Steel. Pues me las llevo, ¿sabes? La caja de mudanza, no me interesa. Pues me llevo esto. Unos 72 de daño. Pues ya estaría, ¿no? Mira, una vida hacia arriba. Maravilloso. Ha cogido un corazón entero de... Dentro del hueso. Y me lo ha puesto normal. Y me ha vaciado el del hueso. Curioso. ¿Qué coño? Lo acaba de guanchotear. ¿Cómo funciona eso? Me da pereza averiguarlo, la verdad. Qué chulo, Samael. Me gusta bastante, pero está muy roto. Está muy, 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 muy broken, chicos. O es idea mía. Tearshot no vale de nada. Ups, sin querer. Madre mía. No me preocupa nada, ¿eh? Voy full yolo, mira. ¿Qué hay aquí? Bueno, pues mira, espérate. ¿Puedo cogerlo o algo así? Tío, bendito. Oye, un pacto con Los Ángeles para llegar a Mega Satán estaría guay, ¿no? Uh, la bombilla, papito. Sí. Tío, el cuchillo de la transformación de mamá es un poco useless, ¿verdad? Nunca, nunca le he dado un buen uso. Porque realmente es para los enemigos que te persiguen. Hacerles ahí un poquito el quiteito, ¿sabes? Pero no sé, ¿eh? Lo desplazo. ¿Habéis visto cómo he desplazado al boss? Me le he dado sin correa a las dos píldoras. Madre mía. Qué lalo, tío. Me ha ido a Holy Mantle. ¿Qué sabes? Chicos. Buah, qué buen power. El halo está muy bonito. Somos Team Halo desde siempre. El halo en ese canal es un meme. Pero Holy Mantle es Holy Mantle, chavales. Holy Mantle es Holy Mantle, ¿eh? No se puede hacer nada. No hay elección posible. Por aquí no es. Te coge uno de los corazones vacíos. Perdón, llenos de huesos. Y te lo transforma en un corazón normal. Curioso. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Quién queda? ¿Quién queda? No lo había recogido aún. Creo. Nunca. Porque la desbloqueamos hace muy poquito. Te cura en medio corazón cuando pasas al siguiente nivel. Uh, Drauzi me la va a llevar. Tremenda píldora. La hostia, Drauzi. ¿Puede ser la mejor píldora del juego, Drauzi? Yo digo sí. No sé qué empezáis vosotros. Yo digo sí. Faltar de sacrificio. No me vale para nada. Buah, qué barbaridad, tío. ¿Intentamos hash? Vamos a hacer hash. A ver qué tal con Samael. Igual es un paseo, ¿eh? Como pego tanto. Y en un radio tan amplio. Igual es un paseo, ¿eh? Tutún. Tutún. Libro de los pecados. Nada. For the room. Nah. Voy a meter dinerito. A ver, ¿cuándo completo la máquina de esta, tío? ¿Cuándo la completaré? Es tan complicada esa máquina. De llenar, quiero decir. Mola ser. Bueno. A ver qué tal esto, chicos. Vale, he perdido Jorimantel ya. Me da igual. ¿Qué tal tú, bebé? Buah, bastante sencillo, ¿no? Este boss con Samael. Me ha dejado pegar. Si puede tirarle Drauzio este tío. No sé por qué. No lo ha hecho aún. Tío, se me cansa la mano, ¿eh? Se me cansa la mano, tío. De pulsar la... La tecla de... De ataque. Au. Ahí se me cansa la mano. Pero que flipas, ¿eh? Ay, qué pesado eres, chicos. Vale. Es bastante sencillo, ¿eh? El único inconveniente del personaje es ese, tío. Se me cansa mucho la mano pulsando todo el rato. ¿Vale? Porque no puedes dejarlo pulsado. Eso no me mola mucho, ¿eh? Me gustaría que no hiciera falta dejarlo pulsado. Pero claro, si no lo dejas pulsado... Si quitas eso, no podrías tirarlo a distancia. Pero es que esto no se usa para nada, ¿eh? O sea, entiendo la necesidad de tener ese ataque a distancia. Pero... Es que yo no veo la necesidad de usarlo, la verdad. A menos que sea alguna evitación con los enemigos alejados. E-O-S-A-N-T-U-A-I Expectar... Nooo, activé el alma. El alma, el poder. Cabrón. ¡Qué guapo! ¿Habéis visto esa animación? ¿Cómo le ha cortado la cabeza? ¡Qué pasada! ¡Ojo! Todo bueno, ¿eh? Esto es bueno, esto es bueno. Esto es bueno. Mmm... No. ¿Por qué camina en el aire? ¡Camina en el aire! Vale. A ver si es lo mismo con... Con Blue Baby. Lo de cortar en la cabeza. Mola un montón, ¿eh? Me ha flipado como le ha cortado la cabeza a Isaac. Me ha flipado, tío. Vaya animal. ¡Uf! 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 Bueno, dejadme cofres, ¿no? ¡Asquerosos! Gracias. Vale. También más venenosas. Pero bueno, tengo algún Common Call. No me hace falta. ¡Dios! ¡Qué oposo este personaje! Con 12 de daño nada más. Ah, es verdad que tengo Holy Mantle. Yo estoy preocupado de dodgear cosas. No da igual. Si cuando me pegan ya les he matado. ¡Wow! Puede ser el personaje que más OPS vuelve con menos ítems. A ver si le corta la cabeza esta también. No, este no. A Blue Baby, ¿no? Hostia, pues, tío. Me encantaría que incluyeran esas cosas en futuras actualizaciones del juego. Animaciones de muerte. Molaría un huevo, ¿sabes? A los diferentes bosses. Con los personajes y tal. Eso molaría bastante. Incluyeran animaciones de muerte, ¿eh? Samael versus Megasatán. A mí me encantaría, ¿eh? Animaciones de muerte como la de Isaac. ¡Wow! God Tear, eso, ¿eh? Un poco más y te vas a tu casa, ¿sabes? Un poco más y te vas a tu casa. ¡Pam, pam, pam! Dios, como se me cansa la mano, tío. Te mueres. Gol. Bastante fácil, ¿no? Es que está muy roto este personaje. ¡Qué locura! ¡Qué guapo! Nada, se les fue la olla, ¿eh? Se les ha ido la olla totalmente con Samael. Está rotísimo, tío. Y empiezas con la Reapersight. ¡Buah, qué roto! Ojalá pudieras desbloquear la Reapersight con otros personajes. Sería increíble. Pero bueno, chicos. Este Samael lo tenéis en la Workshop, ¿vale? Es de los más populares. Lo encontraréis fácil. Lo encontraréis fácil. Y poco más. Espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. ¡Chaito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!